La Ruta de los Jesuitas La Ruta de los Jesuitas y las Estancias en el Departamento de Florida, Uruguay, forma parte de la propuesta del turismo comunitario por los pueblos y zonas rurales. La zona conocida como Florida fue una parte importante de la Baquería del Mar de la Paracuaria, en Sudamérica. Los invitamos a un viaje en el tiempo hacia la naturaleza y la búsqueda de las identidades culturales, desde el siglo XVIII hasta nuestra época. La estancia de Nuestra Señora de los Desamparados La Estancia de los Jesuitas En Florida, desde 1745 a 1767, fue la pradera y la frontera en la banda oriental del Uruguay de la Corona Española, Dejando una gran impronta en la cultura y en la producción para el futuro, con sus más de 400.000 hectáreas entre la zona de la estancia y la zona de pastoreo, Con muchos puestos jesuitas, que hoy son cascos de estancia modernas y muchas sendas para los chasques, carretas y diligencias, que actualmente son caminos y rutas del Uruguay profundo. Fue centro de episodios revolucionarios de la época libertadora de Artigas y La Valleja, de las guerras civiles del siglo XIX, como de la evolución de nuestro modelo agroindustrial característico, hasta la construcción del arquetipo rural, el gaucho. Es la zona de propuestas innovadoras rurales en el sistema productivo hacia el siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, podemos conocer historias, naturaleza y culturas de diferentes épocas con los baquianos del lugar. Bueno, antes de realmente ubicar en la época que el jesuita viene a esta zona, vamos a tratar de establecer, digamos, esa idea de que no solamente vinieron exactamente a este lugar como primera incursión. Ellos, como todos sabemos, vienen a América y plantean su ubicación en la geografía que es la Mesopotamia de los ríos Uruguay y Paraná. Y ahí crean, a través del Evangelio y a través de una forma diferente de concientizar al indígena, exclusivamente guaraníes. Trataron con otras tribus, pero no lo hicieron, no lo pudieron realizar. Vienen con la misión, por eso hablamos de misiones, un término que después quedó en el tiempo, con la misión de crear la tierra sin mal. Existe hoy en día una propuesta de turismo alternativo con los espacios rurales y naturales. Con enfoque social y comunitario, con senderos gauchos, de la fe, de las tradiciones, de las artes y de la gastronomía lugareña, con productos típicos y de las épocas de antaño. Primero, el casco de la estancia Nuestra Señora de los Desamparados, en el sur de Florida, mantiene su sencillez y su estilo, donde se recuerda la obra de los jesuitas con lo guaraní. Y luego, la estancia de los García de Zúñiga. Viajamos hacia las gracerías del Timote en Ruta 6, con los jesuíticos guaraní y con los Jackson y su descendencia. Muy cerca, vemos un castillo de estilo francés, que es Santa Clara. En otros puestos jesuíticos y zonas claves del territorio, Hoy encontramos las estancias turísticas El Seibo, ex Juzgado de Paz, para el turismo corporativo, por los temas rurales y ganaderos. La Parada Arteaga, o lo de Margarita Heber, de 1922, siendo parte del Complejo Forestal de Forestal Oriental, Caja de Profesionales del Uruguay, donde hay una estación BIFOR, para el turismo forestal. El Hotel de Campo, de San Pedro de Timote, en la zona de pastoreo de la Estancia de los Jesuitas, que nos recuerda la obra del doctor Alberto Gallinal, con dieste, con el mebir en los pueblos y con la modernidad ganadera, muy cerca de Cerro Colorado, con el Complejo del Carrillón, o del Hospital de Campaña de las Guerras Civiles sobre la Ruta 7. Esos puestos estaban en un círculo, en un círculo también cercano al punto estratégico de la estancia. Más allá de lo que era el territorio de las 107.000 hectáreas de la estancia de Nuestra Señora de los Desamparados, estaba el territorio que ellos ocupaban, lo que llamaban los campos de pastoreo. Ahí ubicamos a San Pedro de Timote y también la gracería. La gracería fue un punto fundamental para el trabajo que el jesuita hacía con los animales. La estancia San Luis o Reboledo, que tiene tres épocas, la de Puesto Jesuita, la del estanciero Reboledo, la de Pedro Echegaray, el pacificador de la Guerra Civil de 1897, con el caudillo Aparicio Sarabia, y de los actuales dueños descendientes de Vascos, con su árbol de Guernica, para tener presente la paz mundial. En la zona del puesto de San Gabriel, una pequeña y hermosa capilla de estilo románico, junto a una escuela rural del Plan Gallinal, con prototipo dieste de 1962. La ruta de los jesuitas y las estancias en Florida se vincula al origen de la patria, con la estancia de la calera de los jesuitas, donde estuvo Artigas, con la capilla del Pintado, donde se conoce a la que sería la Virgen de los 33, por los 33 orientales de la Cruzada Libertadora de la Valleja, muy relacionada con la Declaratoria de la Independencia Nacional de 1825. La Virgen de los 33, hoy es Virgen Patrona del Uruguay, y la Catedral Basílica de Florida es su santuario nacional. Es la Virgen Gaucha, muy vinculada a la patria, y a las tradiciones rurales, de iconografía guaraní. Se está investigando su tierra de origen, y se sabe que por lo menos tiene unos 270 años. Un trabajo incansable, un trabajo de integración, y un trabajo de sincretismo cultural que se fue dando sin dudas. Justamente, si yo observo la Virgen de los 33, no tengo dudas de que las culturas precolombinas, cualquiera fuera a su nivel, eran todas muy religiosas. Tan religiosas como los españoles, tan religiosas como la orden de los jesuitas. Entonces, por ahí surgen imágenes o de ángeles, o en este caso de la Virgen, donde hay una mezcla estética, ¿verdad?, de lo europeo y lo indígena. Promovemos el turismo cultural del legado jesuítico y del pueblo guaraní en Sudamérica, que es la unión de dos culturas, la europea con la americana. Claramente su centro está en las misiones jesuíticas del Paraguay, sumando la zona de Argentina, de Brasil, de Bolivia, pero todo lo que se llamó la Paracuaria, la provincia del Paraguay. A ello está también Córdoba, con su importancia de la universidad y sus estancias. Las estancias en Santa Fe, en Corrientes, entre Río y en la zona conocida como Baquería del Mar en el siglo XVIII, la banda oriental, lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Acá, en el Uruguay, destacamos al sur del Río Negro dos estancias, Calera de las Huérfanas, en Carmelo, Colonia, y Nuestra Señora de San Parados, en el departamento de Florida. Los invitamos a conocer la historia y la naturaleza de esta parte del mundo, aquí, en Florida, Uruguay. Calera de las Huérfanas Calera de las Huérfanas